Muy buenos días gente hermosa, una agencia de noticias quiere hacer la campaña de difamación contra Aitana Bonmatí en base a qué? Te lo cuento y lo vamos a desarticular juntos y juntas. Además te cuento sus declaraciones sobre su lesión, sobre la salida de Mariona Caldantei del Barça y la presentación de la Supercopa Bimbo 3 de 11. Vamos ya mismo con todo. Gente hermosa, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video aquí en el canal de Flepe Futbol Femme. Desde aquel Ranch Now día movidito hoy jueves vamos a empezar rápidamente con la ridícula campaña de difamación que están queriendo hacer contra Aitana Bonmatí en base a lo siguiente. Ahí te lo cuento, sí, 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 porque lo tenemos ahí capturado en el tuit, es un videíto. La agencia de noticias Hércules que por lo que pude ver tiene tintes bastante ultraderechistas, principalmente contenido anti inmigración y demás. Pero bueno, lo que ponen de Aitana es un video donde, bueno, ellos ponen en el tuit, sale a la luz este video de la feminista Aitana Bonmatí insultando a un agente de seguridad privada e intentando colar a sus primos en el campo. Y pone entre comillas, perdona segurata. Bueno, es un video donde ella dice, perdona, perdona, segurata, lo llama la agente de seguridad y dice, es que son mis primos. Eso es todo el video. Ahora, vamos a ir desarticulándolo bien, bien, bien detenidamente a esto. Primero empieza diciendo, sale a la luz, ¿no? Como ya diciendo que te da la sensación de que esto era algo que estaba oculto y que estaban tratando de que no salga, tratando, ¿no? Como de ocultar, ¿no? Te ponen, sale a la luz, cualquiera. Pero bueno, video de la feminista. ¿Qué tiene que ver si es feminista o si es machista con el video que están a punto de sacar? Quiero decir, me hace acordar al artículo del tontosaurio que les conté ayer, donde hablaba mal de Alexia. Me hace acordar mucho a eso. Ahora les voy a explicar por qué venimos en una seguidilla de estos tweets. Ahora leí de estos textos y demás. Ya les voy a contar por dónde viene la mano. Pero bueno, la feminista, te pone ahí, eso estaría de más. Y después dice, también dice que está intentando colar a sus primos. Yo estaba ahí en la final de la Champions después del partido. Los familiares de las jugadoras y del staff podían entrar a la cancha y celebrar con ellos. Como se hace siempre, o sea, siempre se hace así. Siempre, siempre, siempre los familiares pueden pasar y pueden entrar a celebrar el título con las jugadoras. Lo vimos con la familia del Jonah, la familia de Kira, de Rafa Navarro también, los sobrinos de Lucy. Bueno, todos, básicamente. Y así pasó también, por ejemplo, la final del Mundial que ganó Argentina con la familia de Messi, con la familia de todos, amigos de jugadores, etcétera, etcétera. Con lo cual ahí tampoco tendría que haber nada que nos escandalice. Vamos a ir al grano. El insulto, dice insultando a la gente, donde el insulto sería segurata. Bueno, se nota en el video que en ningún momento Aitana tiene la intención de insultarlo a la gente de seguridad o de faltarle respeto, ni mucho menos. Te das cuenta cómo lo dice su lenguaje corporal, el contexto de la frase, donde claramente se nota que no tiene intención alguna de insultarlo. Le dice, perdona, perdona, son mis primos. Diferente sería si le estuviera diciendo, hey, vos, ¿qué sabés? Que sos un segurata. ¿Me explico? O sea, no hay intención alguna. Te das cuenta por el contexto de la frase y por cómo lo dice Aitana y por cómo se dirige a la persona que no tiene intención alguna de insultarlo. Lo más probable es que, al igual que yo, Aitana no supiera que es un término que puede llegar a ser ofensivo para un agente de seguridad, ¿sí? Esto yo no lo sabía, quizás porque culturalmente hay una diferencia. No soy española, entonces puede ser que sea por eso, pero es muy probable que tampoco lo supiera Aitana. Que algún agente de seguridad pudiera llegar a sentirse ofendido por este término o que no es el término quizás más adecuado o más respetuoso. Que por ahí uno no lo sabe porque todas las series y las películas españolas usan esta palabra. La verdad que si uno ve La Casa de Papel, usan todo el tiempo esta palabra. Y puede pasar que uno no sepa que no es el término más respetuoso para dirigirse a un agente de seguridad. Bueno, sabemos que Aitana es una persona muy educada, muy respetuosa. Me atrevería a decir también que incluso asesorada para justamente no ofender a nadie. Porque a veces uno no sabe, hay cosas que uno no sabe, entonces uno se tiene que manejar con cuidado, sobre todo cuando uno es una figura pública. Entonces yo estoy segura, pero recontrasegurísima, que Aitana no tendría ningún problema en disculparse si usó un término que pueda llegar a ofender a alguien. De ahí, hacer este tuit, me parece, y acá vamos al porqué de todo esto, que claramente hay un sector de la sociedad que le molesta mucho al fútbol femenino, que le molesta mucho al deporte femenino, y que ya no sabe de qué manera más difamar a las jugadoras o a los referentes. Por eso también esto nos conecta con el texto que dice, la feminista Aitana Bormatí, ya no sabe más cómo difamar a los referentes de los que queremos una sociedad más justa, más igualitaria, simplemente eso. Y entonces salen estas cosas, lo que vimos de Enrique de Diego sobre la celebración de Alexia, hoy este tuit, parece ser que el fútbol femenino molesta a ciertos sectores de la sociedad. Sobre todo porque, claro, se está cayendo este discurso, cada vez más de a poquito se va cayendo el discurso de que el fútbol femenino no importa a nadie, que el deporte femenino no le importa a nadie, y se está viendo que esto no es una moda, sino que esto llegó para quedarse, que esto es una realidad, y que a la gente le importa, y que la gente tiene como referentes a Mapi, a Aitana, a Alexia, a Yulimar, por ponerte también un ejemplo de otra disciplina. Entonces, bueno, hay sectores que necesitan ver de qué manera empezar a hacer tambalear esos referentes que cada vez son más fuertes, y que tanto agradecemos muchas personas. Puede ser que sea un término no respetuoso, que sí, pero de ahí a que Aitana haya querido insultar a esa persona, permítanme decirles que no lo creo. Por cierto, les dejé un video del video de lo de Alexia, se los dejé también ahí, por si lo quieren ver, les dejo en la descripción de este mismo video el enlace para que puedan ver el tema de lo de Alexia. Dicho esto, vamos a pasar a otras cositas que importan un poco más, bastante más, que esta campaña de difamación, la cual me pareció importantísima empezar a desarticular, y es que Aitana dejó algunas declaraciones sobre, por ejemplo, su lesión en relevo. Dijo, estoy lesionada, pero no es una lesión grave, estaré lista para los Juegos Olímpicos. Evidentemente, entonces estaré bien, pero no es mi decisión, me gustaría estar allí. Es decir, hay que ver si entra en la convocatoria. Para mí es una de las indispensables, que va a entrar en la convocatoria de Monsetomé, porque ella dice que va a estar bien, que va a estar disponible, que no es una lesión grave. Pero bueno, está bueno saber que no es grave lo de Aitana. Y respecto de la salida de Mariona, información de Ángel Pérez, dice, cada decisión es respetable. Mariona tiene una comprensión única del fútbol, de las ocasiones que crea, y de cómo nos apoya a la centrocampista. Todas la echaremos de menos como compañera. Le deseo todo lo mejor donde quiera que vaya. Ya ahí estaba Aita hablando un poco sobre la salida de Mariona y sobre la jugadora que es Mariona Caldente. Y por último, aprovecho para contarles también que Aitana presentó la Supercopa Bimbo 3 de 11 para reducir las cifras de abandono del deporte en niñas de 16 años, que parece ser es una cifra del 70%. Bueno, dio un discurso sobre las oportunidades, el cambio social y la apuesta por el fútbol base. Así que, interesantísimo proyecto de Aitana Bonmatí, donde, bueno, eso, el principal objetivo es reducir las cifras de abandono en el deporte niñas de 16 años. Ese sería el objetivo principal, articulado con Bimbo también, la iniciativa de Bimbo. Estuvo allí Olga Martínez, que también estuvo dando su discurso. Y esto, bienvenido sea, por supuesto, todo lo que sirva para fortalecer el deporte femenino. Bienvenido sea, gente hermosa, hemos llegado al final de este video. Déjenme en la caja de comentarios qué piensan sobre todo esto. No olviden dejar ese poderoso like, suscribirse. Y nos vamos a estar viendo en directo, como siempre. Les mando un abrazo enorme. Chau, chau.